Hola a todos y bienvenidos a este juego que se llama Interpoint Un juego que me facilitaron los desarrolladores para yo mostrárselos a todos ustedes Y de partida ya con el solo menú supera con creces Lo visto en el último juego que me regalaron para yo mostrárselos a todos ustedes ¿Recuerdan Body Discovery? ¿O Discovery Body? Mejor no, no lo recuerden No sé de qué trata, no tengo idea de qué va Así que todos juntos vamos de la manito tocándonos las nalgas y probemos de qué trata este juego llamado Interpoint Así que sin más preámbulos, póngale Play Ah ya, me había asustado, yo dije que WTF Capítulo 1 El cuarto de relajación Bien, vamos con el cuarto de relajación ¿Qué podría ocurrir? Tal vez un relajo con resultados sexuales ¿Ustedes saben? ¿Algún masaje...? ¿Tailandés? Bueno, sí, miren, el juego está tratando... Ahí está, ahí está Bienvenido... Oh... Eh, ¿ya? ¿Sí? Ya Bienvenido sujeto de prueba Ok, estamos conscientes de que algunas de nuestras pruebas están causando algún horrible o mal impacto psicológico en nuestros sujetos Así que antes de comenzar la prueba, tú puedes relajarte... Ok, podemos relajarte porque este es el cuarto de relajación, ¿bien? Cuando estés listo para comenzar la prueba, simplemente llama al elevador Buena suerte, ten un día productivo y mantén tu mente sana o saludable Bien, eh... Ya, el juego está en 3D Sí, ya con estos... Ya miren, este cuarto por sí solo supera con creces Body Discovery Muy bien, suficientes comparaciones con el juego Body Discovery Después de todo nos lo regalaron, no seamos malos con él Ah, bien, ahí está el elevador, pero puedo explorar por acá Para que... Level 1 Keycard ¿Puedo llevarme esto? Solo porque sí, ¿no? Simplemente puedo golpearlo y empujarlo Cerrado O mejor dicho, no se abre, no... No se interactúa con... Nada Bien, alguien no quiere que entre ahí Salvo que tenga, por supuesto, ahí está la Level 1 Keycard Bien, exploramos lo que se podía explorar Vamos ahora a... El elevador Vamos a comenzar las pruebas y veamos de qué realmente trata el juego Ok, hay un pequeño bug del juego Las puertas se seguían abriendo afuera del elevador Mientras yo estaba descendiendo por él mismo Ya, es que esto ya no me gusta Porque era todo relajante, hermoso y bonito Y miren, descendimos a un lugar donde se fue la música Y ya se ve todo extremadamente... Tétrico Ok, mantén la E para... Agarrar Mantén E para leer A ver... Ok, si alguien lo quiere leer, lo lee Tiene información importante del juego, pero... Ey... Me gustaría información importante de cómo encenderla la linterna Si es que tenemos, porque aquí ya en serio no se ve nada This gate... The gate is now closed Y cómo la pongo now open? Prototipo 101, no entrar Ya, pero esto está todo oscuro Oh shit Bien, creo que alguien dejó la llave del LCD abierta ¿Qué acaba de pasar ahí? Nos fuimos a otro portal Doctor Strange Había como un sujeto descendiendo Al menos conseguimos un logro de Steam Promotion O sea, fuimos ascendidos Literalmente parece que ascendimos hacia lo más alto del universo Esto está muy, muy raro Pero al menos ya está muy interesante y entretenido A diferencia de otros juegos que nos regalaron Ya, aquí... Por supuesto que no tengo la menor idea para dónde debo ir O qué hacer Así que simplemente caminaremos por el bosque Esperando que algo suceda Lo cual pensándolo bien es la peor idea que alguien podría tener Estamos perdidos, mantente en la carretera para que alguien te vaya a buscar Pero estamos realmente perdidos? ¿Debemos seguir la luz? Ah... Fuego Presiono Shift y no corre Esta es la velocidad máxima que lleva nuestro individuo El sujeto de pruebas Tampoco me quemo, no me hago daño Ah... Es un juego de puzzles, ya Estación, área del portal Miren... Ahí está, ahí es donde partimos Ahí está la banca O sea, tenemos que devolvernos A ir a la estación o ir al portal Tal... Escuché como pasos El escape Eh... No, no creo que encontremos nada más Hay que guiarnos por lo que está acá Por lo que dice... Esta... Esta cosita A ver, utilicemos la tecnología y saquemosle foto a esto con mi celular Pum Listo Escuchan pasos Me da un poquito de... De yuyu Ya... Ahora... ¿Debo devolverme? O tal vez comer algún hongo alucinógeno? Entonces... Mientras yo mantengo el botón apretado a doble B Para seguir avanzando Voy a analizar la foto que tengo en mi celular A ver... Está la banca claramente de donde comenzamos Y detrás de ello hay una cosa que es estación Y frente a ello hay un marco... Hay como una raya azul Que no sé de qué será Bien, llegamos acá A la carretera Sí, siempre miren ambos lados antes de cruzar Entonces, por acá hay una estación, pero... El mapa no es claro en cuanto a la cantidad de árboles que hay que toquetear antes de llegar a la estación ¿Estación eres tú? ¿No? Creo que aquella me laje demasiado ¿Y qué son las rayas paralelas que dicen... Área del portal? Sigamos, sigamos... Caminemos a ver... ¿Hasta dónde nos aguanta la carretera? Ahora, porque si utilizamos que va a llegar un límite en el cual no vamos a poder seguir caminando Ahí tendríamos que ir hacia la izquierda para llegar a la estación, según veo en el mapa O a la mancha azul, según veo también en el mapa Pero por lo visto la camineta es infinita ¿Qué acaba de ocurrir? Tal vez me dejo en el otro extremo y voy a llegar a la banca de nuevo ¿Qué? 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 ¿Debo ir hacia allá o bien se apagó? Logro de divisar en el fondo algo que se mueve, una lucecita Sí, miren, llegamos nuevamente... Ya, si seguimos la carretera Nos devolvemos a lo que es el punto de inicio En otras palabras, la carretera al final nos lleva de un punto hacia otro Es un loop infinito Un loop eterno Este lugar parece familiar, hemos devolvido un logro ¿Por qué será? Ya, entonces para acá debería de haber algo Una estación, lo que sea Creo que no queda más que adentrarnos a lo más profundo del bosque Sin guía alguna, sin brújula Simplemente un mapa, el cual dice que hay que acercarse a un árbol Ok, muchos árboles A veces estoy escuchando otros pasos, me perturba un poco eso Una montaña al fondo, me asusté porque me había visto como una persona pero era el árbol Aquí hay algo Es una roca en la estación, aquí hay algo, ¡bien! Es un avance ¡Ay, me asusté porque la puerta se abrió hacia atrás! Sí, por lo visto el juego no es de terror, pero aún así me tiene tenso Ahora, claro, hemos tenido escenarios para perturbarnos un poco El bosque, anteriormente a eso, las profundidades de una instalación oscuras Frías Con ese vapor extraño, misterioso que sale Que no es misterioso, pero parece que es misterioso No es misterioso porque sabemos que sale de las tuberías Ya Sí, bueno, hablando que el juego no es de terror Dime que no va a pasar nada malo en cualquier momento, por favor Además que no tengo armas, no tengo nada Lo cual eso es bueno porque significa que no voy a tener que atacar nada O también podría ser malo en el sentido de que, ustedes saben, hay juegos donde Bueno, no hay armas y nos persigue a los enemigos Cuff, cough, amnesia Un pequeño bus, como que me dice mantener la cosa presionada, pero no pasa nada A ver, estoy consciente de los problemas con el reactor central Pronto vendrá ayuda desde la tierra, ¿dónde estamos entonces? Por ahora, before the problem is solved, you cannot use the portable generator Ok, antes de que el problema esté resuelto, puedes usar los generadores portátiles In the light of your room, si las luces de tu cuarto de la NASA se apagan He ordenado más de 10, ok, necesitamos luces What? Interpoint, gente, Interpoint Interpoint Ay, lol Bueno, gente, hemos vuelto a Interpoint Cualquier problema ustedes pueden ver abajo que dice Interpoint Early Access Alpha 1 O sea, el juego está muy, muy en Alpha Ni siquiera llega a Beta, está en Alpha Bien, como el capítulo 1 cracheo, vamos por el capítulo 2 Ah, de hecho, el capítulo 1, 2 y... El capítulo 2... Ok, nosotros estamos en el 3, supongo, que fue donde entramos Yo pensé que todo lo que estamos viviendo era el capítulo 1 Pero, por lo visto, cada escenario es un capítulo distinto Lo cual hace que el juego sea bastante corto Ya que parece que... Que se va a acabar acá O sea, este es el último capítulo y no vamos a saber qué va a pasar Pero bueno, supongamos que no va a crashear donde crasheó... Anteriormente Ok... Ya sale... Claro, puedo tomar algo y rotarlo, pero ¿qué tomo acá? Y obviamente que esta es una célula de energía o algo así Y podría dejarla acá Como que puedo introducirla en algún lado Pero no sé en qué lado Pero no sé en qué lado Tal vez me la debo llevar ¿Sabes lo lógico? Sería introducirla acá Acá... Es raro, a veces dice Manténla ahí presionada para llevar la cosa Otra vez no hay que presionarlo Ok, déjala ahí Nada por acá Nada por acá Muy bien, un puzzle que hay que resolver ¡Miren en qué momento lo agarré! Ya, de todas maneras es un puzzle que hay que resolver acá Porque no se me abre ninguna otra puerta A ver... Y obviamente que la solución del mismo tiene relación con este instrumento Eh... Hice un container locked Key carry key required Un locker Necesito una llave No puedo interactuar con nada acá Tal vez que el juego crasheara era como una parte del juego Y yo lo cerré estúpidamente No, nada Tampoco tengo un inventario Bueno, nunca he encontrado ninguna llave Ah, esta se abría ¿Por qué delante no se abrió? Todas se abren Uy, miren un traje Esperen, yo tengo este... ¿Cómo se llama? Asset Para Unreal Engine Sí, donde están estos personajes No me acuerdo como se llamaba Pero... Eh... Lo tengo Tampoco Bien, me dan el trajecito Me asusté Estúpidamente me asusté Sí, la música no ayuda para nada Claramente que no puedo entrar por ahí Y... Bien, no puedo agarrar estas cosas Ya, pero aquí no se ve nada A ver, eh... Ya... Instrucciones Bien, tengo un... Alma Quantum Wizard A ver, eh... Charge Ok, le damos las instrucciones Ya, ok, ok Por algo el desarrollador nos puso la instrucción acá A ver, uso Insertar un cristal en el contenedor Apuntar el... Ya... Necesitamos los cristales No he introducido ningún cristal Estos son los cristales ¿Cómo lo introduzco acá? A ver... Incluso el cristal Hay uno ahí, pero como que no está cargado Obviamente Eh... One Handle... A ver... Tal vez debo cargarlo en las cosas que están acá Ah, vamos... ¿Por qué no lo puedo tomar? ¿Qué...? Ay, ahora sí lo tomé... Es que es random todo... Oh, no tengo idea de cómo lo cargué... A ver... Faun... Me salió como que... Ah... Ahí... Consumí la energía de la puerta... Ya... Ahora si me permitas abrir la puerta sería genial Ya... Consumo energía... ¿Y qué hago con esta energía ahora? ¿La lanzo para acá? Oh, che... Tengo mucho poder... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad... De no hacer tantas estupideces... Ya... Tenemos poder... De alguna manera o otra tenemos poder... Ah... Instrucciones... A ver... Paul dejando el... Left... He hecho... El cristal... A ver... Ya... Insertamos el cristal... And the device... Ya... Le apuntamos a la... A la fuente de radiación o energía... Aprieta el botón derecho del mouse... Y espera que el cristal se cargue... Ya está cargado... Apunta a tu objetivo... Pull the handle away from your target... Left... Izquierda... Pero... ¿Cuál es mi objetivo? Puedes iniciar una... Una descarga de emergencia presionando el botón del medio... Low power... Gamma radiation... Grrr... Bien... Ya... Pero... ¿Qué hago con esta obra? ¿Dónde...? ¿Dónde me lo introduzco? Y no digan esa parte... No... No sean cochinos... Oh... 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 No crashes... Juego... Estamos... Logrando algo... Tal vez con esta obra... A ver... Y... Ni siquiera explotan estas cosas... ¿Qué... ¿Qué hago con esto ahora? ¡Tengo mucho poder! Si lo apague... Presioné el mouse 3... O botón del medio del mouse... Y pasó eso... Salvo que esta puerta... Estúpidamente se pueda abrir... Y el juego... Por alguna razón... No me lo quiere abrir... ¿Puedo desenchufar esto? ¿Pero por qué no puedo abrir esta puerta? Es como lógico... Que debería de poder abrirla... Supongo yo... Consume energía... Consume energía... Ábrete cesamuz... Lo lógico sería... No sé... Destruir estas cosas... ¿Por qué ahora no puedo lanzar? El arma es muy random... A ver... Tal vez podamos interactuar... O hacer explotar estas cosas... Romper el piso para que se caigan... Porque obviamente... Que algo puedo hacer con este rayo... Solo que no sé qué... ¡Ah! Instrucciones... A ver... Energías... Que soportables... El... El... Miren... Visible daylight... Podemos cortar cosas frágiles... Como un vidrio... Campo de isolación... Podemos inmovilizar cosas... Relación gamma... Supongo que es lo que tenemos gamma... Eh... Extremely hard out... Laser beam... Ah... Ok... En otras palabras... Simplemente... Intenta golpear todo lo que se mueva... Tal vez... Funcione de una manera u otra... Tal vez me puedo devolver... Por los niveles... No... Lo dudo... Lo dudo mucho... Tal vez el juego... Derechamente acaba acá... Recuerden que es una alfa... Y no había más niveles... Energy type... Isolation... Field... Isolation... Field... ¿Y qué me sirve el... Ok... Ya no tenemos gamma... Tenemos... Isolation... Field... ¿Para qué me sirve el... Isolation... Field? Eh... Para inmovilizar... Ya... ¿Y qué inmovilizo exactamente? Porque tampoco es que haya como un... Algo para... Digamos que se esté moviendo... Y que deba... Inmovilizarlo... Para poder pasar por ahí... No, nada... No sé cómo se abrió esa puerta... Porque antes no se abrió... No tengo la menor idea, gente... No tengo la menor idea... Tal vez sea un buco en el juego... Porque como les dije... Hay veces que como que la E no... Toma las cosas... Otra vez hay que mantenerla... Pero la suelta... A ver... Te imagino que hay que... Inmovilizarte a ti, camarita... No, porque me sigas para todos lados... Bien, al menos hay un camino más... Que seguir por acá... A ver... Intento hacer lo que dicen antes... Como que... Golpearlo y hacer que... Funcione... No sé si se escuchará por el micrófono... Como presionan la E como loco... No está en rojo... Debería poder abrir la puerta... No está en rojo... Debería poder abrir la puerta... Miren, esto está muy raro Muy random, pero no deja estar Interesante, muy interesante Igual, no No dejo de preguntarme Ah, pero a ver Y aquí podemos sacar energía de esto Y cortar el vidrio, porque es lo que decía en la instrucción ¿Cierto? ¿Cómo que no charge yet? Pero ya, ¿cuándo puedo atacar? Ahí está, ya, no sé cómo que pasó, pero bueno Ajá, ¿recuerdan que podemos romper el vidrio con esto? Así es Ahora no veo nada en la parte derecha Porque hay mucha luz Bien, bien, esto está muy interesante Bien Un enemigo, por suerte tengo la luz Ouchet, ouchet, no muere No vamos, debería morir Dejé que me agarrara a propósito ¿Qué más íbamos a hacer? Quiero ver qué pasa Si es que nos golpean Nos matan o qué Hello there Logro desbloqueado Uy, nos atraparon Oh, shit Ok, esto ya se puso terrorífico No, soy sincero No me asusten estos sujetos Miren cómo camina ese, se ve gracioso Hola amiguito, te voy a tocar la espalda Volvemos acá En fin, gente, lo dejamos hasta acá Como pueden ver Un juego bastante interesante Está en alfa Como les dije Como ustedes vieron Pero no deja ser que está muy entretenido Tiene una cuestión bastante Novedosa En el sentido de que Hay que consumir las luces Ahí me trapo otro en la oscuridad Hay que consumir las energías del lugar Para poder sobrevivir a ellas Cirugía cerebral Así que bueno Qué genial Y sí, está todo oscuro Así que lo dejamos hasta acá Si les gustó el video Si les gustó el juego Pueden comprarlo O no sé si está a la venta Pero al menos le voy a dejar La dirección De la página de Steam Allá abajo Para que puedan seguirlo O bien comprarlo Si es que les gustó Y está disponible Y si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguen más Facebook Compartan el video Con todos sus amigos Para que seamos muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau